Primer anuncio de los prestigiosos premios Nobel. El lunes fue el turno del galardón en medicina que fue atribuido a los estadounidenses William Kellen y Greg Semenza y al británico Peter Radcliffe. Los tres fueron premiados por sus investigaciones sobre la adaptación de las células al aporte variable de oxígeno, lo que permite luchar contra la anemia y el cáncer. Estos descubrimientos fundamentales han incrementado mucho nuestra comprensión de cómo se adapta el cuerpo al cambio y las aplicaciones de estos hallazgos ya están empezando a afectar la forma en la que se practica la medicina. Los premiados recibirán el 10 de diciembre una medalla de oro, un diploma y un cheque de 9 millones de coronas, equivalentes a unos 900 mil dólares, que se repartirán. Tras este premio de medicina, seguirán el de física el martes, química el miércoles, literatura el jueves y el viernes el Nobel de la Paz.